Gracias. Esta tarde se presentaron los detalles de la Rueda de Negocios de Chiriquí, Panamá en su edición del 2023. Una actividad económica muy importante que desde hace varios años tiene una representación muy valiosa de emprendedores y también de empresas de nuestro cantón de Pérez Celedón que viajan hasta Chiriquí para conversar, para hacer negocios y también para aprender, para involucrarse más de lleno en todo este asunto comercial. Es una rueda de negocios que ya tiene más de una década de efectuarse y como indicábamos que tiene una cercanía importante con Pérez Celedón. De hecho, el año anterior estuvo hasta el alcalde de nuestro cantón representando a Pérez Celedón allá en suelo panameño. Vamos a escuchar a los organizadores que nos hablan acerca de la importancia que tiene Pérez Celedón para esta Rueda de Negocios que ya se viene para agosto del 2023 allá en Chiriquí. Aliados por naturaleza, la zona sur de Costa Rica y la zona occidental del país se concatenan en un solo núcleo para fortalecer la estructura no solamente empresarial sino también de turismo. Tenemos COVID de Tur, por ejemplo, que es esta alianza turística tanto de la zona sur como de Chiriquí y lógicamente para nosotros el estar aquí es estar también en nuestra casa. Entonces, y nosotros sentimos de igual forma que es así porque hay una alta participación del sector empresarial de Pérez Celedón que va a estar, igual que año tras año participa con nosotros, esperamos que este año no sea diferente. Nosotros conversamos también con el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí que nos habló acerca de la importancia de esta rueda y también ese acercamiento que han tenido en los últimos años con Costa Rica, específicamente la región brunca del país. Mira, hoy venimos pues obviamente como cada año a presentar lo que tenemos para este nuevo año, esta onceava versión de la rueda de negocios, la idea es acercarnos un poco al sector empresarial de Pérez Celedón para que conozcan los que no han podido participar en el pasado o no han estado, que conozcan de qué se trata la rueda de negocios, las oportunidades que brinda la rueda de negocios para ese sector empresarial, emprendedores, empresarios medianos, pequeños, inclusive grandes empresarios, para que tengan la oportunidad de valorar el asistir a este gran evento que año tras año ha procurado estrechar relaciones comerciales entre Panamá y Costa Rica y no solamente Panamá y Costa Rica, sino con todos los países que se dan cita, más de, creo, si no me equivoco, este año más de ocho países diferentes que van a estar participando en esta rueda de negocios, con el apoyo que hemos tenido año tras año de la municipalidad y de los organizadores locales, el señor Keren Navarrete y su equipo de trabajo. Entre unas 15 y 20 empresas de Pérez Celedón es una proyección que hacen de lo que estaría presentándose en esta rueda de negocios del 2023. El año pasado llevamos la delegación más grande en la historia de la rueda de negocios, este año tenemos el reto de continuar creciendo cada día más y gracias a Dios se dan resultados. Johan, yo creo que esto no es una cuestión de promoción, ni de qué bonito, ni de qué carga, es algo de que la gente ve los resultados y por eso, pues obviamente se obtiene credibilidad y así es como vamos creciendo cada día más. Existe una hermandad de nosotros con Panamá, la cercanía de la región brunca con la zona de Chiriquí y por decirlo de alguna forma, sin que suene a victimización ni nada por el estilo, la región brunca siempre ha dicho que es la región abandonada de Costa Rica y Chiriquí siempre ellos dicen que son la zona abandonada de Panamá, entonces decidimos hacer negocios, no es una cuestión de victimizarse sino de hacer negocios y también la rueda da la oportunidad para que emprendedores puedan ir a prospectar y eso es importante, o sea, no siempre se tiene esa oportunidad, saber que Tielbes tienen un buen producto, un buen servicio y que ese producto pueden internacionalizarlo. ¿Y qué va a ofrecer esta rueda de negocios de Chiriquí Panamá en esta edición de 2023 que les contaba está programada para agosto? También tenemos detalles sobre eso. Para nosotros, como bien lo acabas de mencionar, innovar es parte de esa premisa para que el sector empresarial sienta que participar de la rueda es una oportunidad para invertir, para hacer negocios y para que valga realmente la pena viajar hasta la región occidental de nuestro país. En esta oportunidad, fuera de lo ya tradicional que son las mesas de negociaciones, vamos a tener una fuerte participación por la parte tecnológica. Estamos trayendo al más grande distribuidor de sistemas tecnológicos del mundo y ellos a su vez van a traer cinco empresas que van a estar participando de nuestra rueda de negocios y vamos a enfocarnos un poco hacia lo que va a ser la inteligencia artificial. Entonces, esa es parte de lo que va a ser la novedad. Reiterando el dato, entre 15 y 20 empresas de Pérez Celedón se espera que estén participando en esta edición 2023 de la rueda de negocios de Chiriquí, programada para el mes de agosto allá en Panamá. Desde Daniel Flores, un reporte de Kevin Serrano en cámaras, Johan García Gómez. Volvemos al set principal con más noticias en este lunes.